En dos semanas reportamos otro caso en el que 17 migrantes fueron descubiertos en malas condiciones dentro de este vehículo y donde las autoridades aseguran tuvieron suerte de haber sido rescatados con vida. En el 2022, en San Antonio, Texas, 53 migrantes murieron cuando fueron abandonados dentro de un tráiler. El coyote no le importa a la persona, no le importa la vida, no le importa si es mujer, si es niño, ellos solo quieren cobrar su dinero. En San Antonio, Texas, Francisco Cuevas, Noticias.